desde este momento de entramos al fascinante mundo de los deportes con ustedes empieza frecuencia deportiva muy buenas tardes mi gente linda muy buenas tardes empezamos otro programa más de frecuencia deportiva como siempre el día de hoy estamos en la compañía en los controles de maría maría en los controles y el día de hoy en los estudios tenemos la compañía ante antonio antoni qué tal cómo estás muy buenas tardes empezamos otra como dicen travesía más de frecuencia deportiva en un programa en el cual tenemos mucha información información de lo que estuvo pasando con el tfc información de lo que los pronósticos que vamos que va que vamos a dar acerca de lo de lo que es en los toronto maple leaves y mientras tanto y lo que está pasando con los raptors un poquito del fútbol internacional que me tienes y también hay que hablar la experiencia cómo te sentiste en el toronto ofcía y no sé si pudiste presenciar los vídeos que ya pusimos en youtube en el cual haces unas cuantas preguntas te queremos felicitar pero bueno ya hablamos hablaremos más después antoni cómo estás bienvenido al programa de frecuencia deportiva muy bien señor joseph muy muy emocionado con el partido que pude ver y analizar este viernes te digo joseph 5 años la última vez que fui a ver a toronto guau y y nunca las dos veces que fui anteriormente no no ganaron y bueno fue fue un gran placer por fin ver a ver a mi equipo local ganar después de tres veces de verlo imagínate increíble me da mucha alegría y cuéntanos mira ya que estamos hablando un poquito de lo que es el toronto si cuéntanos cómo te sentiste cuando estuviste ahí en algún momento tuviste la idea de estar como dicen detrás de detrás de lo que es el estadio y si te alguna alguna idea de se te vino por la mente el haber estado en los camerinos el haber estado en la parte de atrás del estadio en la zona de prensa bueno fue algo muy emocionante para mí toda la vida no cuando tú da tu soporte para un equipo local y tener la oportunidad de ver cómo todo es atrás de las cámaras y ver a los jugadores de cerca jugadores que yo hasta vi jugando en Europa de poder verlos cara a cara estar al lado de ellos fue fue algo que no me creía hasta que me pude hacer la pregunta de los partidos miren y para la gente linda que nos está mirando y ya nos está escuchando en la radio y no se olviden que el programa de frecuencia deportiva sale en simultáneo en la radio de deportes de Spanish Sport Radio y bueno los videos ya están subidos en la página de frecuencia 5 en el canal de YouTube y usted solamente busca en el en el título o en el capítulo mejor dicho en el subtítulo donde dice frecuencia deportiva vamos a poder apreciar cuando los entrevistas a pudiste entrevistar aquí en al coach al hacerle una pregunta al coach al entrenador al entrenador pude hacer la entrevista también a Michael Bradley a Pozuelo Pozuelo y a Jordan Jordan Hamilton Jordan Hamilton oye increíble esa parte me me interesa me interesa me da mucho gusto que bueno oye como dicen estuvimos en los camerinos y te quiero felicitar porque no te comiste las preguntas no yo traté de hacerle la mejor la mejor pregunta posible y las preguntas fueron sobre sobre del juego y sobre de mejorar y sobre de lo que se piensa se piensa hacer más adelante y bueno me respondieron la pregunta más o menos no pero fue 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 dieron dieron buen trato los jugadores perfecto mira eh mi querido eh Anthony eh vamos a empezar rapidísimamente y me vas a explicar eh como como que es lo que es lo que piensas de lo que fue la formación que hubo ah eh empezaba empezó con eh Alex Bono y empezaron con tres en la parte de atrás primera vez que miro tres con la eh R Fue la reira eh 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 después Simán y Mavinga y en la parte de adelante pusieron en Nick de León eh Marquis Delgado Bradley Jonathan Osorio y Justin Morrow y dejaron en la parte de adelante a a a a a Pozuelo y a Josie Altidora eh eso fue la alineación el el esquema de juego que ellos tuvieron ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O mejor dicho ¿Qué piensas de ese nuevo sistema de juego? Primera vez que miro tres defensores honestamente señor Joseph los primeros veinte minutos del partido no no sabían lo que hacían los jugadores los jugadores no no estaban jugando bien el otro equipo estaba dominando el juego estaba dominando el balón los pases todo todo el movimiento aéreo en el campo no no se ve no se vio bien la la formación eh simplemente porque viste entró tres goles ese ese partido un gol en el en el primer tiempo y dos en el segundo tiempo casi esto fue como había como diría yo un cincuenta por ciento de probabilidad para ganar o de perder y el entrenador eh se arriesgó con este con este tipo de de alineación pero que al final tienen la calidad de de un jugador en específico eh cambió el juego por completo y ese juego no hubiera sido igual sin sin un jugador en específico Oye la pregunta tú que subiste en el partido eh con María eh tú crees que al final eh el técnico Bani y Greg Bani terminó cambiando un poco la la alineación crees que empezó con este sistema de juego pero durante el partido regresó a su alineación o o mantuvo hoy los tres defensores atrás eh bueno eh señor Joseph no en la alineación lo que están los jugadores que están en la en las alas no eh que están por las líneas esos jugadores se tienen que ir para atrás y para adelante son 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 jugadores eh son jugadores eh son jugadores eh son jugadores defensores pero que en la formación tienen que jugar a la defensa y en el ataque y tienen que tratar de de mejorar el juego aéreo cuando ponen el cuando le le dan cuando ponen el balón en la caja para para encontrar a Altidoro o a Pozuelo So entonces tú tú crees que mantuvo la alineación o o terminó cambiando un poco Por lo menos la primera mitad lo que yo creo fue que los jugadores los dos jugadores en en la sala Los carregleros Eh como Morro y y el otro que está en la derecha Nick de León Diría Nick de León creo que en la primera mitad estaban mucho más sobre del ataque Mmm ok Y y después cuando anotaron el gol eh se seían para atrás y fue fue como un uno dos uno dos uno dos una situación así Joseph considerando que cuando Toronto estaba ganando o estaba empatado lo lo de la sala estaba muy arriba y después cuando eh estaban perdiendo durante el partido que fue 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 fueron dos veces que Toronto estaba Eh por debajo en el juego eh cuando estaban perdiendo entonces ian para atrás pero táctica si la táctica más o menos que cambiaron pero la formación igual Oye por cierto eh en el el marcador fue eh Alejandro Pozuelo a los veintiocho ah después eh a los treinta eh que por cierto él fue seleccionado como uno de los mejores jugadores de la semana eh a los treinta anota su segundo gola con asistencia primeramente de Mavinga y en el segundo gola a los treinta con asistencia de Justin Morrow y después eh Jordan Hamilton también anotó dos goles ah De de salir de de salir del banquillo Exacto en el segundo tiempo a los setenta y siete y a los setenta y nueve ah eh eso eh Alejandro Pozuelo estuvo todo casi todo el partido Estuvo el partido completo Wow y por el equipo contrario eh Quintero a los diecisiete eso eh se podría decir que Minnesota fue el el fueron los primeros en anotar y también después eh Rodríguez a los cincuenta y siete Y después eh Quintero a los setenta ellos estuvieron ganando eh primeramente tres tres a dos a dos ¿No? Estaban el juego estaba uno a cero para Minnesota después dos a uno Toronto después tres a dos Minnesota y después después de los dos goles de Hamilton eh fue cuatro a tres a eh Toronto y así eh se quedó el partido Increíble pero bueno eh para la gente linda ese fue el pequeño resumen que que estamos teniendo de lo que pasó en el partido También te cuento eh te cuento que mucha gente puede apreciar las fotos que tenemos en la parte de atrás En la cual eh Anthony se puede mirar eh Anthony ahí entrevistando a los a los jugadores De de todos los jugadores ¿Cuál de todos más te impresionó en el juego? Claramente Alejandro Pozuelo eh Tristemente no durante los cinco años que no que no vi a Toronto FC nunca pude ver a al italiano jugador delantero Jovinko No no llegué a verlo entonces por lo menos yo anoté que su presencia no su no no su presencia sino su No daña el equipo tanto eh lo daña un poquito porque llegó acá e hizo muchas relaciones entre los jugadores Claro Eh hizo buenas relaciones y ahora ya no está pero Pozuelo fue el mejor jugador eh posible para reemplazarlo Un jugador que que tiene menos edad es más joven eh viene de de Europa eh viene de un fútbol muy muy élite eh el equipo en el que estaba en Bélgica Estaba de primer era el estaba de primer lugar wow ese equipo y en ese equipo ha pasado eh Lukaku eh que juega en el Manchester United Miren jugadores bélgicos han pasado por ahí y él ha pasado eh por ahí fue más fue él fue el que más impresionó eh por su por su movimiento velocidad pero lo que más eh me emocionó me me emocionó de ver fue que es casi perfecto con los dos pies Guau eh él es derecho pero en el segundo gol usó su su zurda su zurda y igual mira interesante y también eh se pudo apreciar que Josie Altidor eh se estuvo quejando eh se estuvo quejando de que de que cuando Jovinko eh terminó yéndose eh uno de sus preparadores eh físicos o uno de sus de los de los de los de ¿cómo se llaman de de ¿cómo se llaman? de creo que fue preparador físico o uno de los encargados de 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 los de los de los doctores que usualmente usa y se terminó yendo mejor o mejor dicho le 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 no terminaron eh de prescindir de los servicios del jugador ah Bueno, Altidor estaba Un poco enojado Muy demasiado enojado Altidor Se le hacía una pregunta Y hacía su misma respuesta Sin responder a la pregunta Que la gente de la prensa le hacían De lo que yo sé De lo que yo sé, Joseph Simplemente dijo que Eran como dos o tres Como terapistas Que ayudan a estos jugadores Recuperarse Ayudan a estos jugadores Pasar por un mejor momento Cuando están lesionados Estaban Estaban por como Cuatro De tres a cuatro años Estos terapistas Pero cuando se fue Jovinko del equipo Todo Todo cambió Para ese Ese cuerpo De técnico De los terapistas De lo que se sabe Altidor dijo Que uno de ellos Se fue con Jovinko Para Para Qatar Y otro Y otro de los entrenadores No es Permitido Ir Al Estadio de Toronto Oh wow Increíble Pero bueno Esperamos que Al final se solucionen Solamente para Para lo mejor Del partido O mejor dicho Para lo mejor Del equipo Oye Cambiando de tema Ya pudimos hablar Casi en mayoría De lo que fue El Toronto FC En la cual El Toronto FC Terminó ganando Cuatro a tres Mucha gente Se sorprendió Al comienzo Mucha gente Estuvo temblando De que de repente Íbamos a perder O de repente Íbamos a empatar Pero bueno Al final terminamos Con un gran triunfo Y bueno Ahora hablemos Un poquito más De lo que está pasando Rapidísimamente Con los Maple Leafs Hablemos de los Maple Leafs De lo que está pasando Rapidísimamente Con los Raptors Maple Leafs ¿Qué es lo que Mucha gente Estaba pensando Que ya este Este viernes ¿No es cierto? O mejor dicho Este domingo Íbamos a ganar Bueno El viernes El viernes Señor Jose Fue el juego El juego 5 En la cual Que la serie Estaba empatada Por Dos victorias De Boston Y dos victorias De De Toronto El juego Se jugó En Boston Y fue un juego Apretado A lo cual Toronto Se llevó El resultado Final De 3 a 2 Siendo Líder Del serie Entonces 48 horas Después de Que ganaran El quinto juego Se fueron Al sexto juego En casa Muchos pensando Que Toronto Iba a ganar Iba a ganar Posiblemente O iba a jugar Un mejor partido Que la que jugaron En el quinto juego Pero tristemente Se vieron Se vieron Se vieron Atrás En el hielo El otro equipo Estaba Vino con El equipo Vino con Mucha Ambición Y desesperación En la casa En la casa De Toronto Y Y se llevaron Se llevaron La victoria En ese partido Y Y ahora Considerando Que ya La serie Está Empatada 3 a 3 Como muchos Pensábamos Joseph El séptimo Vuelvo Se va a ver Pronóstico Tú una vez Mencionaste Dijiste Creo que Los Toronto Maple Leafs Iban a ganar En 7 juegos Oye Tu pronóstico Casi ya está llegando Como dicen A su parte final Te mantienes De que los Maple Leafs Van a terminar ganando 100% El año pasado En la primera ronda Joseph Se fue Fue Boston Contra Toronto Se fueron Al séptimo juego Y el resultado Creo que fue Fue 4 a 2 O 5 5 a 3 Un juego En el que Toronto estaba jugando Bien Pero por Errores defensivos No No pudieron ganar Eso fue El año pasado Pero Pero este año Diría yo Que En un En este séptimo juego Y considerando Que ya Los últimos Dos años Toronto No ha pasado De 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 la primera ronda Este tiene que ser El juego De Toronto Era para que ya Toronto Estuviera En la próxima ronda Pero Vamos a ver Lo que Pasaría hoy Pero Diría yo Creo que Hoy Ese juego Tiene que ser De Toronto ¿Cuánto crees Que vamos a terminar Ganando? El partido Va a ser Cuatro Cuatro A Cuatro a Dos Toronto Wow Esperamos Un buen pronóstico Cuatro a dos Oye También te cuento Te cuento Que También los Toronto Raptors Están ganando Finalmente Lo interesante Con los Raptors Estamos 3 a 1 En la serie Y creo que Ya viene el último partido También Si En el primer partido Joseph En la que Cual Kyle Lowry No anotó Ni un punto En el juego Y El juego Fue Cercano Después De Perder El primer Juego Fue Fue Bueno Fue Bueno Ver Que Toronto Aprendió De Ese Error En el primer Juego Y Se Llevaron Los últimos Tres Juegos Y Estar Arriba Después De Perder El primer Juego Y Están A un Juego De Clasificar A la próxima Ronda Es Emocionante Para Todos Los Fanáticos De Acá Del Baloncesto Bueno Con eso Ya sería Todo lo que Estamos Cubriendo El Deporte Local Aquí En Toronto Yéndonos Rápidamente A lo que Es El Hockey De Lo que Es Los Playoffs Oye Te quedaste Sorprendido De Que Al Final Dallas Le Terminó Ganando A este Otro Equipo A Este Torneo Es Un Torneo De Puras Sorpresas Donde Los Equipos Que Terminaron En Una Mejor Posición Y Ya No Están En El Torneo Increíble Empecemos Con Lo Que Es Calgary Empecemos Con Lo Que Es Tampa Empecemos Con Lo Que Es El Otro Equipo Pittsburgh Wow Increíble Un Torneo Lleno De Sorpresas Winnipeg También Imagínate Que El Año Pasado Casi Llegó A La Final No Cierto Cual Equipo Winnipeg Winnipeg Si Estaba En Los Últimos Cuatro Pero No No Traeron No No Se Pusieron Las Pilas Para Este Año Para Este Playoff De Todos Los Equipos Cual Es El Que Más Te Sorprende En Este Momento En 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 NHL Es Carolina Hasta Ahora Carolina Hurricanes Ellos Ganaron La Copa En El 2000 En El 2006 Ganaron La Copa Con Su Capitana Eric Eric Stahl Y Este Año Este Año Le dieron El 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 Sorteo Más 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 Difícil Puedes Pensar Porque Están Jugando Con Los Campeones Actuales Washington Y Es El Equipo Que Más Más Me Sorprendió Señor Jose Porque Yo Pensé Que En 4 5 Más 4 5 Partidos Ya Washington Iba A Avanzar Pero Ellos También Van A jugar Un Juego 7 Hoy Equipos Sorprendentes Como Como El Equipo De Columbus Terminó Ganando Terminó Ganándole Y ahora Está Como dicen En el Sillón Esperando El Resultado Entre Toronto Y Boston Un Equipo Muy Sorprendente Un Equipo Que se Preparó Con Sus Adquisiciones Que Que Lo Que Piensas Del Columbus Blue Jackets Del Columbus Blue Jackets Es Es Un Es Un Ejemplo Que Toronto Puede Seguirle El Año Pasado Columbus Se Fue Contra Washington En La Primera Ronda Y Cayeron Contra Washington Y Al Final Washington Terminó Ganando Pero Que En Este Año Columbus Se Enfrentó Con Con Un Rival Similar O Hasta Más Grande Que Washington Del Año Pasado Y Con Su Ambición Y Como Ellos Querían Ganar Se Llevaron La Serie En Cuatro Partidos Y Es Un Ejemplo Que Toronto Puede Seguir Columbus Y Toronto Va A Ser Si Si Es Que Toronto Gana Hoy Eso Va A Ser Otro Serie Partido De Poder A Poder Especial Porque Especialmente Los Jugadores Responden A Eso A Es Como Dicen A Esa Forma Que John Tortorella Como Dicen A Ese Aliento Esa Como Dicen Esa Forma De Que El Hablen Los Camerinos Al Final Los Termina Les Termina Sacando Esa Como Guerreros Porque Se Pudo Apreciar En Unos Cuantos Comentarios En El Cual Reúne A Los Jugadores Y El Da Su Discurso Antes De Que Todos Salgan Y Todos Salen So Pamp Con 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 Esa Energía Y Al Final Mucha Gente Está Diciendo Que El Hace Que Todos Los Jugadores Involucren En El Juego Y Salga Ese Guerrero Silencioso Que Tienen Dentro De Ellos Hace Falta Que Que Ese Espíritu De Guerrero Que Que Tienen Un Partido Y El Que No Tienen Otro Partido Que Lo Tengan En Este Partido Este Partido Si Se Gana Se Puede Llevar Se Puede Llegar Muy Lejos Pueden Llegar Más Lejos Que Todos Se Esperan Hace Falta Que Ganen Este Partido Y Especial Ese Espíritu Tienen Que Todo En Su Vida Personal Tienen Que Tienen Que Ponerlo Al Lado Y Por La Hora Por Los Veinte Minutos De Cada Periodo Tienen Que Estar Tienen Que Tenerlo Tienen Que De Todos Los Errores Que Hicieron En La Temporada Tienen Que Poner Todo Eso Atrás Y Tienen Que Seguir Para Adelante Y Ganar Este Partido Para Hacer Historia Señor Joseph Llevan 16 Años Sin Pasar La Primera Ronda Oye Mira Rapidísimamente Antes De Ya Cambiar Lo Que Es El Hockey Oye ¿Tú Pronosticas Que El Día De Hoy Vamos A Tener Un Gran Papel De Jonathan Tavares Mitch Marner Aston Matthews ¿Cuál De Los Tres Piensas Que Nos Va A Traer Una Sorpresa O De Repente Hay Algún Otro Más Que Se Te Vengan La Mente Va Ser Austin Matthews Austin Matthews Simplemente Durante 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 Tres Temporadas Que Ha Pasado Por Un Lesión Que Otro Que Lo Ha Quitado De Juegos Y No Tiene Mucha Experiencia Pero Lo Que Si Tiene Matthews Es Talento Es El Tipo De Jugador Que Antes De Anotar El Gol Ya Lo Calcula Antes De Hacer Lo Que Va A Ser Hace Falta Que Que Austin Matthews Cargue El Equipo En sus Paras Cargue El Equipo Y Que Anote Que Anote Goles Que Anote Lo Más Posible Que Que No Desperdicie Sus Oportunidades Y Que Él Hace Falta Que Que Él Sea El Hombre Que Cambie Todo Para Toronto Y Hacer Historia Esta Noche Porque Este Campeonato Es un Campeonato De Muchas Oportunidades A Todos Los Equipos Grandes Ya Están Como Dicen Alistando Planificando Donde Van A Jugar Golf Si Este Año No Hacemos Algo Y Yo Creo Que El Año Pasado Mejor Dicho El Año Que Viene Va A Ser Un Poquito Un Poco Más Difícil Porque Muchos De Los Equipos Que Perdieron Este Año Se Van A Preparar Mucho Más Y Este Tiene Que Ser El Año Y Mucha Gente Está Diciendo Que Este Tiene Que Ser El Año Porque Repentinamente Los Grandes Se Terminaron Cayendo Claramente Porque En Consideración Joseph La Temporada Regular Es Completamente Lo contrario Que Los Playoffs En Los Playoffs Un Equipo Que Llega En Octavo Lugar Que Perdió Muchas Vez En La Temporada Regular Puede Llegar Y Ganar El Campeonato Y El Primer Equipo De Cada Conferencia Puede Tener Una Temporada Completamente Extraordinaria En El Regular Y Después Llegar Al Playoff Y Perder Contra El Equipo Octavo Así Es El Juego Perfecto Bueno Mi ¿Qué Que Nos Tienes Preparado Mi Querido Anthony Tú Me Dijiste Que La Gran Noticia De Que La Bella Señora Terminó Teniendo Un Título A La La Bella Señora Juventus Juventus Sí Cristiano Ronaldo Terminó Teniendo Su Primer Título Italiano Este Año Ganó Ganó La Supercopa De Italia Contra El AC Milan Fue En Enero El Partido Y Este Año Ganaron Ganaron El Título De La Serie A Le Dicen El Scudetto Allá En Italia CR7 Hasta Ahora En La Historia Señor Josef Es El Único Jugador Que Que A nivel Profesional Ha Ganado Título De Liga En Inglaterra En España Y En Italia Y Ahora En Italia Increíble Es El Único Que Lo Ha Hecho El Partido Tuvieron Pasaron Por Como Dos Partidos Durante Que Necesitaban Tres Puntos Para Poder Cerrar Ya La Temporada Tristemente No Ganaron En Los Últimos Dos Juegos Y Eso Y La Consecuencia De Eso Fue Que Ahora Como Ya Están Solamente Jugando Una Competencia Por Por Fin Pusieron A CR7 A Jugar En Lo Pusieron A CR7 A Jugar Después Que No Ha Jugado Desde Marzo Desde Que Se Lesionó Con Portugal No Ha Jugado Lo Pusieron Y Ganaron El Partido Dos A Uno Terminaron Terminan Ahora Con Después De Ese Partido Cerraron Ya Con 87 Puntos 20 Puntos De Diferencia Del Segundo Equipo Que Es El Napoli Y Bueno Hace Falta Que La Juventus Durante El Verano Haga Uno Que Otro De Los Fichajes Porque Te Parece Que Que El Director Técnico De La Juventus Se Va A Quedar Y Ronaldo En Una Entrevista Allá Después Del Partido Dijo Que Que La Probabilidad De Quedarse En Juventus No Es Cien Sino Que Es Mil Que Va Estar Para Allá La Temporada Que Viene Que Dijo Que La Champions Solamente Un Equipo Se Puede Llevar La Champions Y Que No No Fueron Ellos Este Año Y Que Él Se Sintió Bien De Jugar En La Juventus Perfecto Increíble Eso Es Lo Que Está Pasando Que Más Está Pasando En La Serie A En La Serie A Por Lo Men Bueno Jugó Este Fin De Semana El AC Milan Un Partido Difícil Un Partido En La Que Cual El AC Milan Necesitaba Fue Conveniente Para Ellos Ganar Para Mantener Ese Cuarto Lugar Para Cerrar Con Ese Cuarto Lugar Ya Sabemos Señor Josef Que El Milan No Ha Estado En Champions Más De Cinco Años No Ha Estado En UEFA Champions League Y Este Es El Equipo Que Es El Segundo Más Exitoso En La Historia De Europa Con Siete Títulos De Europa O Siete Títulos De Champions Empataron Su Juego Entonces Ellos Tenían Que Esperar El Juego El Próximo Día El Domingo Entre La Roma Y El Inter De Milán El Inter De Milán Ya Ya Va a Estar También En La Tabla De Posiciones Están En Tercer Lugar Napoli En Segundo Y Juventus Que Claramente Ganó El Título Pero Este Cuarto Lugar Estaba En El Aire Después Que Milan Empató El Juego Y Roma Y Inter Pataron Dos A Dos Que Deja A Lacey Milán Milán Cuarto Lugar El Equipo Que Está Dirigido Por Ex Leyenda Del Equipo Genaro Gattuso Wow Increíble Increíble Lo que Está Pasando Tu Piensas Piensas El Napoli O Mejor Dicho El AC Milán Para El Año Que Viene Vaya Hacer Alguna Nueva Contratación Tu Crees Que No Está Satisfecho Con Estar En El Cuarto Lugar Bueno El Cuarto Lugar Es Es Algo Que Todos Los Fanáticos Sueñan En Este Momento Todos Los Fanáticos Sueñan Que El Milán Va Estar En Champions De Nuevo Que Va A Tener Un Scudetto Pronto La Juventus Ha Dominado En Los Últimos Ocho Años Los Últimas Ocho Temporadas Juventus Ha Llegado Y Ha Ganado Y Es Simplemente Porque Señor Joseph El Milan En Específico Si Nosotros Vamos Más Tiempo Atrás Y Vemos De La Historia Del Milan El Milan Tuvo Tuvo Un Equipo Impresionante En Los Noventas A Lo Cuál Ganaron Tres Ganaron Tres Champions En Ese Tiempo De Los Noventas Tenían A Los Tres Jugadores Explosivos De Holanda Que Era Gullit Leyenda Holandés Tenían A Gullit Tenían A Van Basten Y Tenían A Frank Rijkaard En En Ese Equipo Y Arriba De Eso Tenían A Maldini Tenían Buen Tenían Todo Señor Joseph Tenían Los Fanáticos Atrás De Ellos Tenían Tenían Buen Gente Atrás De Las Cámaras Que Eran Los Dueños Entonces Ganaron Tres Champions En La 90 Después Ancelotti Coge Este Equipo Lacey Milan Y A Lo Cual Que Él Estaba En El Equipo Alrededor De 6 7 Años Que Ancelotti Dirigió Este Equipo Levantó Dos Champions Más Y Tenían Tenían A Todos Los Jugadores Que Tú Tú En Cualquier Entrenador Cualquier Entrenador Sueña De Tener A Un Jugador Brasileño Explosivo O Tener Dos Tres Jugadores En El Equipo Que Pueden Tener Un Balón De Oro Milan Pasó Por Tres Jugadores O Perdón Joseph Cuatro Jugadores Tenían A Shevchenko Que Levantó Balón De Oro Ricardo Kaká Van Basten Gullit Entonces Tenían A A Los Mejores Jugadores Del Mundo Y Ganaban Champions Ganaban Una Liga Que Otra Como La Liga Italiana Muy Competitiva Muy Muy Defensiva Y Es Es Difícil En Italia De Mantener Las Tres Competiciones Abiertas No Entonces Simplemente Que Que El Milan Al Final Ganaron Su Último Título El Scudetto Lo Ganaron En El 2011 Wow Un Equipo Que Estaba Bien Y Estaba Dirigido Por El Actual Entrenador De La Juventus Imagínate Máximo Miliano Alegri Estaba Dirigiendo El Equipo En El 2011 Un Equipo A Lo Cual Señor Josef Que Tenía Zlatan Ibrahimovic Que Ahora Está Jugando En El Galaxy Exacto Tenían Alexandre Pato Tenían Ronaldinho Tenían Robinho Tenían Antonio Casano Tenían La Portería Más O Menos Ahí Pero Tenían Tiago Silva Y Tenían Todavía Anesta Entonces Al final De la Temporada No Del 2011 Sino Del 2012 Cuando Juventus Ganó El Título Y El Milan Se Quedó En Segundo Lugar Todo Se Cayó Después Del 2012 Cuando Vendieron Sus Dos Mejores Jugadores Al PSG Que Fue Ibrahimovic Y Tiago Silva Y Después Que Hicieron Eso Cayó Cayó Todo La La Historia De Yo Allá En El AC Milan Increíble Un poquito De Historia También Que Mi Querido Anthony Les Está Les Está Dando Todos Ustedes Oye Ya Cambiando A Otra Liga Que En La Cual Tú Es Un Super Fanático Un Equipo Que Cada Vez Que Lo Mencionas Se Se Te Hierve La Sangre Tu Querido Equipo Del Barcelona Cuéntame Que Es Lo Que Está Pasando Con La Liga Española Con La Liga Española Joseph Este Fin De Semana Jugaron Todos Todos Los Equipos Y Entonces Hoy Y Mañana Y Creo Que Pasado También Se Va A Jugar Otra Jornada Otra Jornada Adicional Porque Normalmente La Jornada Se Venga Fin De Semana Pero Que Esta Semana También Los Juegos Van A Estar Entre Semanas Entonces Este Fin De Semana Jugó En Casa El Barcelona De Ernesto Valverde Jugó Contra La Real Sociedad Un Un Juego A Lo Cual El Barcelona Atacando No Se Vio No Se Vio Muy Bien El Barcelona Llegó Y Solamente Hizo Lo Mínimo Para Levantar Tres Puntos El Barça Quiso Ganar El Partido Y Tomó Sus Oportunidades Ganaron Un Que Sus Tres Jugadores Estrellas Que Están Que Están En El Ataque Que Fue Leo Messi El Charúa Luis Suárez Dembele Coutinho No Anotaron En El Partido Lo Que Se Anotaron En El Partido Fueron Los Defensores Imagínate Wow Entonces Fue Fue En El Primer Tiempo Un Cabezazo Asistido Del Tiro De Esquina De Usman Dembele Anotó El Francés Clement L'Engley Y Y Después La Real Sociedad Con Una Con Con Moviendo El balón De una Manera Extraordinaria Muy Rápido Para Aquí Para Allá Buen Juego Aéreo Empatan El Juego Y Entonces A A los Cinco Minutos Después Jordi Alba Con Pie Con El Pie Derecho Anotó El Segundo Gol Y Se Llevaron Los Tres Puntos Fuera De Casa Increíble Increíble Primera Vez En Tanto Tiempo Que Los Delanteros Se Podría Decir El Balón No Terminó Llegando A La Parte De La Portería Increíble Pero Lo Que Yo Creo Mi Análisis Sobre De Eso Es Que Están Estos Partidos Que Están Jugando Ahora Están Calentando Están Saliendo Para Tener Un Movimiento Más Que El Otro Están Están Solamente Tratando De Cerrar La Liga En Este Momento Porque No te Olvides Josef El Barça Está En Teres Torneos Están En Tres Torneos Actuales A Lo Cuál Requiere Mucho Desgalo Físico Claramente Entonces Si Estos Jugadores Juegan Estos Tipos De Juegos Como Sus Últimos Va A Llegar El Juego Que Van A Tener En Europa Y Van A Estar Muy Cansado O No Están Al 100 Entonces Están Están Calentando En Los Partidos Para Llegar A Para Llegar A Los Semis De La Champions En 100% Yo Te Digo Cuando Llegué La Champions Todo Van A Poner 100% Todo Todo Se Va A Poner Sobre El Campo En Estos Partidos De Ahora Eso No Se Ve La Bueno La 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 Bomba El Todo Lo Que Es Físico No Se Ve Al 100% Como Se Están Se Están Manteniendo Para Para Guardar El 100% Contra El Liverpool Perfecto No Se Olviden Para La Gente Que Nos Está Escuchando En La Radio De Deportes Estamos Saliendo En Simultáneo Para Toda La Gente Que Se Está Disfrutando De Los Comentarios Deportivos También Tenemos Ciertas Personas Que Nos Están Mirando En El Facebook Live Un Super Saludito Para María Ocampo También Tenemos Para José Nieves Avid General Para La Señora Doris Valdillo Un Super Saludo Y Bueno Para Toda La Gente Que También Nos Manda Saludos Por Interno Muchísimas Gracias En El Cuál Ya Les Explicamos Del Pequeño Resumen De Lo Que Hubo De Todos Los Equipos Del Torneo Local Cubrimos Hockey 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 Y Ahora Termina De Hablarnos Un Poquito Más De Lo Que Está Pasando Con El Torneo Español De Los Equipos Entonces Con El Torneo El Barça Terminó Saliendo De Casa Contra La Real Sociedad Con Sus Tres Puntos El Atlético De Madrid Jugó Fuera De Casa Contra El Eibar El Equipo Dirigido Por Diego Simeone Ganaron 1 a 0 Fuera De Casa Como Como Ya Dije Real Madrid También Jugó El Domingo Contra El Atlético Bilbao Oye Hablando De Real Madrid Y Tu Crees Que Ahora Con El Nuevo Técnico Estás Empezando A Mirar Los Cambios Que Ya Está Haciendo Bueno Los Cambios Los Cambios En Si El Equipo Está Jugando Mejor El Equipo Está Jugando Más Parecido Como Él Tenía El Equipo El Equipo No Está Jugando Como Jugó Con Los Otros Dos Técnicos Un Un Juego Muy Diferente Un Juego A Lo Cual Fue Insuficiente Porque Real Madrid No Tiene El Equipo Más Más Joven Posible Pero En Si Lo Que Yo Veo De Diferencia Es Que El Jugador Un Jugador En Específico Que Es Karim Benzema Está Está Levantando Está Levantando Su Juego Y Su Equipo Y Es El Único Jugador En La Historia Del Real Madrid Que Anota En Ocho Consecutivo En Ocho Partidos Consecutivos Wow A Lo Cual Nadie Más Anotó Gol En Los Partidos Entonces Entonces Como Florentino Florentino Le va A Dar El Real Madrid Va A Invertir Una Una Suma De 400 Wow A 500 Millones De Euros Madre Para Levantar El Equipo Y Hasta Ahora Aparentemente Muchos Se Especula De Algunos Se Especula De Algunos Jugadores Que Ya Están En La Eden Hazard Ya Ya Hablado Eh Sus Agentes Aparentemente Han Hablado Eh Con El Equipo Eden Hazard Que Ya Está Terminando Casi Su Contrato En El Chelsea Está En La Lista Eh Es Un Jugador Que Zidane Admira Eh Eden Hazard Eh Que Está En El Que Es Actual Jugador Del Chelsea Eh Está Considerando También A A Pogba Jugador Francés Wow Eh Diría yo Eh Señor Joseph Eh Esos son Eh Dos nombres Hasta ahora Pogba Y Hazard Y posiblemente El jugador Estrella De Liverpool Sadio Mane Que Está Que está Teniendo Buen Buen Temporada Eh Con Jürgen Klopp Allá En Inglaterra Pero Que 500 Vamos a decir Son Son 500 Millones Oye Mira Eh Rapidísimamente Mi querido Renato Eh El Pirata De la Salsa Me está Preguntando Si tú Crees Que Él También Es un Amante Del Barcelona ¿Tú Crees Que el Barcelona Eh Estén Miras De traer Otro Jugador O ¿Tú Crees Que están Feliz Con El El Equipo Que ya Tienen Simplemente Eh El Fútbol Es 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 Negocio En En Este Día En Este Día Actual Es Un Negocio Y Cómo Se Gana Y Cómo Se Gana Una Champions O O Cómo Se Gana Un Champion Atrás Del Otro O Tener Cuatro Champions En Vamos Decir 6 7 Años Es Con Los Jugadores Que Tienes Tienes Que Tener Tienen Que Tener Una Plantilla De De Once Extraordinario Y También Tiene Que Tener Una Banca Extraordinario También Que Pasa Que Diría Yo Que Aparentemente En el Barcelona Van a Ver Van a Van a Ver Jugadores Que Se Van a Ir Del Equipo O Se Van A Van A Quedar Y Van A Tener Que Ser Agradecido Con 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 Su En En El Equipo Pero Hasta Ahora Es Todos los Años El Barça Siempre Adquiere Nuevos jugadores Adquiere Nuevos jugadores Hasta Ahora No Diría Yo Que En Portería El Barcelona Está Bien Defensamente Están Bien En 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 Medio Campo También Está Bien Ya Compraron Un Jugador Ya Del Ajax Oh Wow Que Ya 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 Es Confirmado Y 100% Que Este Jugador Va Estar Con Nosotros La Temporada Que Viene Es Frankie De Young Oh Wow El Jugador Holandés Ya Frankie De Young Ya Del Ajax Un Jugador Que Que Ha Jugado Muy Bien Va Estar Con Va Estar Con Los Cules El Año Que Viene Pero Hay Jugadores No Como Jason Murillo Hay Jugadores Como Por Ejemplo Thomas Vermallen Hay Jugadores Que Están En Préstamo Hay Jugadores Por Ejemplo Como Rafinha No Jugadores Hasta De La Mima Cantera Que No Han Tenido Minutos Pero El Barça El Barcelona Sigue Y El Barcelona Definitivamente Va Va Traer Por lo Menos Tres Cuatro Jugadores Más Para Mejorar El Equipo Y Para Tener La Ambición De Poder Llegar A Los Cuatro Finales En Europa Para La Temporada Que Viene Guau Eso Eso Es Lo Que Va A Pasar Con El Barcelona Cambiando Tienes Algo Más De Lo Del Torneo Español O Ya Nos Vamos A Lo Que Es El English Premier League Bueno Ya Para Cerrar Con La Liga Española También Jugó De Nuevo El Barcelona Fuera De Casa Contra El Alaves Messi Lo Descansaron En Mayoría Del Partido Lo Pusieron Al Al Final Pero Que El Barcelona Ganó El Partido 0 A 2 Fuera De Casa Con Gol De 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 Aleña Que Es Producto De La Masía Y Con Penal De Suárez Para Cerrar El Partido Entonces El Barcelona Este Sábado Como Ganó El Partido En Casa Necesitaban 6 Puntos Para Para Ya Levantar El Trofeo De La Liga Entonces Con Este Partido De Hoy Son Tres Puntos Más Que Ellos Necesitan Y Atlético De Madrid Que Está En El Segundo Lugar Si Ellos Pierden Mañana O Empatan Mañana Contra El Valencia Que Es Un Equipo De Más Es Uno De Atletico El Atlético Vuelve En Casa Pero Que Valencia Tiene Más Ambi Diría Yo Que Valencia Llega Con Más Ambición En Partido Porque Quieren Tratar De Clasificar De Quieren Clasificar A Champions Y Atlético Ya Está Clasificado Así Que Si Mañana Si El Atlético No No Tiene Tres Puntos Mañana El Barcelona Ya Se Corona Es Campeones De La Liga Wow Increíble Increíble Para Cerrar Lo Que Es El English Premier Lake Cuéntame Que De Engana No No Hay Consistencia Diría Yo Entre Entre Los Entre Cuatro Entonces Entre La Tabla De Posiciones De Tercer Lugar A Seis No Veo Consistencia Ninguna No Veo Que Que Los Equipos Tienen Ambición De Terminar Ahí Simplemente Digo Eso Señor Joseph Porque Por ejemplo Este fin de semana Ya Los Grandes Que Es El Liverpool Y El Manchester City Ganaron Su Partido Llevaron Tres Puntos Ellos Son Los Dos Equipos Que Están En El Liderato Y Va a Ser Entre Liverpool Y Manchester City Para El Título Pero Que El Tottenham Perdió Contra El Manchester City Después De La Semana Pasada Quitar Lo Quitar De Champions Después de tener Después de pasar La semi con gol de diferencia El Chelsea empató ayer contra un equipo del Burnley Un equipo que tiene a grandes jugadores y empatar en una situación así El Arsenal También Perdió Perdió su último partido contra el Crystal Palace Y El Manchester United fue completamente goleado Contra El equipo De Liverpool Que es el Everton Wow Fue goleado 4 a 0 No hay consistencia hasta ahora Por ejemplo El Spurs Está en tercer lugar con 35 partidos Tienen 68 puntos El Chelsea Con Los mismos Con el mismo Número de De Juegos Jugado Tiene un punto menos Que es 67 El Arsenal Y el Manchester United Ahora Son los equipos Que tienen La Ventaja De Subirse En la tabla El Arsenal Con 34 Partidos Jugados Y el Manchester United También con 34 partidos Ganados El Arsenal Tiene 66 Puntos Que son Dos puntos menos Que el tercer equipo Y el Manchester United Con 64 Puntos Que Que con Un Es suficiente Para Estar en un cuarto lugar Increíble Increíble Con eso Ya sería tu resumen En tu opinión ¿Cuál de todos Tú crees Que la tabla De posiciones No va a cambiar Va a haber Un pequeño cambio Pronosticas Ya algún Campeón Ahí muy pronto El campeón Va a ser Manchester City Señor Joseph Mañana No Mañana El Manchester City Va a tener Su Va a tener Su ventaja Porque Durante La temporada Liverpool Ha tenido Un partido Más Que ellos Entonces Liverpool Ha estado En la tabla De posiciones Más arriba Como El Manchester City Ha jugado Un partido Menos Entonces Van a jugar Su Su partido Más Mañana Contra el Manchester United Un partido Que va a ser Bien difícil Un equipo Que el del Manchester United Que va a querer Clasificar para La Champions Claro Y un Manchester City Que necesita Sus tres puntos Para estar De líder En la liga Pero lo que yo creo Es que Ya como El Manchester City No está en Champions Ahora Tienen toda la posibilidad Y toda la energía Para nada más Concentrarse En Inglaterra Ahora Por ejemplo Liverpool Tiene más estrés Diría yo Que un Manchester City Liverpool Tienen que ir Tienen que ir Jugar dos partidos Contra el Barcelona Y arriba de eso Tienen que Tienen que jugar Partidos perfectos Y tienen que jugar Partidos Y tienen que ganar No pueden hacer Ni un error Wow Entonces El Manchester City Es el equipo Que Que pronosticas Que va a terminar Bueno Ya estamos casi Llegando a la parte Final Oye Anthony El programa Terminó volando Mi querido Anthony Increíble Al comienzo Tu me decías Joseph 5 o 10 minutos Y los 5 o 10 minutos Son como Como un bling bling De los ojos El tiempo El tiempo No se No se recupera Pero Pero el tiempo El tiempo Es Muy bueno Cuando Muy bueno Me siento Del tiempo De estar acá Y de poder Informar Informar De estos deportes Como Todo esto De lo que estamos Hablando Va a quedar En historia Y las otras Generaciones Son los que Van a ver Y van a Hablar De todo De todo lo que Nosotros Estamos analizando Ahora Exacto Oye Me estaban Dando unos Comentarios Que mucha Gente Quería Quería Enterarse De lo que Está pasando Con el torneo Mexicano De la liga MX Oye Les contamos Que León Está con 38 Puntos Seguido Por los Tigres Tigres Estuvieron acá Te cuento Que ellos Vinieron a Toronto Para jugar Una copa de oro Si mal no me acuerdo Copa campeón Si mal no me acuerdo Con CACAF Champions Exacto Y ellos terminaron Ganando el trofeo A los Toronto FC Ellos están En el segundo lugar Con 33 puntos Nuestros Queridos amigos De Monterrey Con 29 Nuestros cementeros Del Cruz Azul Con 26 Necaxa Con 25 Pachuca Con 25 Y América Con 23 Y Puebla Con 23 De todos Estos equipos Rapidísimamente Tienes alguna sorpresa De lo que está pasando Uno siempre está Acostumbrado Que el América Los Tigres Cruz Azul Siempre estén En las partes En las partes De arriba Hay una sorpresa Que tú mires acá Una sorpresa No No una sorpresa Ha pasado Los últimos 10 años En la Liga MX ¿Qué pasa señor Josef? Que Que México Siempre Bueno México En los últimos Mundiales Ha estado Y Y cuando ellos Se van al Mundial Tienen Se llevan Su Se llevan Su equipo Bueno Se llevan Sus jugadores Que están en la Liga MX Y nosotros Que están en Europa Pero que Que pasa Que para Lo que yo veo Que Que los jugadores Que están en la Liga MX Los mejores jugadores Mexicanos Que están en la Liga MX Son Están más atraídos A irse a Europa Entonces ellos prefieren Ellos prefieren irse a Europa Por ejemplo Prefieren irse A un equipo Que no tiene tanto historia Un equipo que está Vamos a decir De las 5 ligas Que nosotros hablamos Cada semana Un jugador mexicano En una Liga MX Prefiere irse A las mejores 5 ligas De Europa Y Y no No precisamente Quieren estar En un Barcelona O un Liverpool Quieren estar En un equipo Donde van a jugar Y van a rendir El máximo Eh La máxima Competibilidad Competibilidad Posible Claro Porque les van a Les van a dar El chance De jugar allá Pero de lo que se sorprende No Eh No está arriba Por ejemplo El El Monterrey O el América O el Cruz Azul Eh No está de primero Ya en esta competencia Como era En años atrás Porque Los mejores jugadores De ellos Se van a Europa Para poder Tener la posibilidad De Para tener más posibilidad Para Eh Clasificar a los mundiales Y Y estar en el equipo Internacional En el Tri Perfecto Anthony Muchísimas Muchísimas Gracias El día de hoy Oye Disfrutamos al máximo Eh Le informamos A nuestro público A la gente Que nos está Escuchando por la radio Estamos saliendo En simultáneo En la radio Deportes Espanlis Esport Radio Nuestro querido Eduardo Estará con nosotros La próxima semana Un saludito Para Camil Cartel Que está En Que está Siguiendo A A lo que es El Barcelona Me dijo Que estaba En Europa Un súper Saludo Para él Un saludo También Para mi querido Renato Reyes Y para tu persona Mi querido Anthony Un súper Un excelente Trabajo Anthony Sabemos Creo que Vamos a ir Este fin de semana Vas a ir Conmigo Al estadio Muchísimas Gracias a María Que está En los controles Anthony Palabritas Finales Para despedirte Y bueno Invitar a la gente El próximo martes A las Cinco Y treinta De la tarde Ya Entonces El martes Que viene Vamos a traer Más Resultados Vamos a traer Más Más Historia De lo que Ocurrió En el En el mundo De deporte Y para la semana Que viene Nosotros Acá A todos los Seguidores De Toronto Vamos a A tener Mejor vista De lo que Va a pasar En los torneos Y de lo que Va a pasar Cuando se trata De un equipo A levantar Trofeos Wow Increíble Y esperamos Que estemos Hablando De los Maple Leafs En el cual De repente Se pueda Decir Que ya están Jugando Con los Columbo Blue Jackets Hace falta Bueno Mi gente Linda Muchísimas Muchísimas Gracias Esperamos Que todo el mundo Haya disfrutado Del programa De deportes El día de hoy Y nos vemos Como siempre El próximo martes A las 5 y 30 De la tarde En su programa De deportes Frecuencia Deportiva Muchísimas gracias Mi gente linda Nos despedimos Y será con ustedes Hasta el próximo martes 5 y 30 En frecuencia 5 FM Muchísimas Gracias Hasta luego